¡Aplausos! Senay de Uribe se quiere lavar la cara después de haber votado a favor de la repartida. Está desesperada por figurar con la foto. El presidente de la reunión, 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 el presidente de la reunión. Para ese tipo de aprovechamientos no nos prestamos ni Gabriela Pérez del Solar ni yo. Las matadorcitas están de moda, todos las quieren y algunos para la foto. Ella y Natalia Málaga se han convertido en la atracción no solo de sus aficionados, sino también de muchos congresistas, quienes aunque jamás hayan elaborado ningún proyecto a favor de esta disciplina deportiva, ahora sí se ponen la camiseta. Y en medio de tanto aplauso salió una congresista para dar el grito en el cielo. Cecilia Taiz, ex voleibolista, dio tremendo mate a su ex compañera y ahora coleguita Senay de Uribe por organizar esto que califica como una lavada de cara. El aprovechamiento para la foto de la congresista Senay de Uribe es posible que sea porque votó a favor de la tristemente recordada repartija de autoridades. Varon la gota gorda y subieron la valla. Estamos entre los cuatro mejores equipos del mundo, pero para los críticos no hemos conseguido aún ninguna medalla. Sin embargo, las celebraciones y homenajes continúan. A su llegada le tocó el turno al presidente Ollanta Humala, quien en palacio de gobierno con mucho ruido de matraca les dio la bienvenida. Como anfitriona, la ex voleibolista Senay da Uribe. Taiz aprovechó esto para criticarla. Con Senay van a cruzar la pista, van a ir a palacio de gobierno y darles el mensaje al presidente. Oye, ¿tú tienes otra cosa que hacer? ¿La han denominado la primera dama del deporte? Gracias. ¿Qué te puedo decir? Ya en la víspera, el intercambio de palabras entre las cuatro voleibolistas fue la comidilla. La razón, sus diferencias partidarias y el apoyo al volei por parte del gobierno. Sí, somos cuatro voleibolistas en el Congreso, pero me gustaría que ella responda, si es que ella está en la Comisión de Educación y Deporte. No está. Yo le rogaría que por favor tuvieran un poquito de menos mezquindad y reconocer al César lo que es el César, porque si yo comienzo a hacer una lista de las cosas que he logrado para el deporte, sería largo, pero no es mi estilo. Gaby en la Comisión de Educación y Deportes no está, está en la Comisión de Comercio y Estudio y Turismo, me imagino que pensando en su hotel. Es empresaria antes de entrar al Congreso. Zenaida volvió a aparecer pese a las críticas de sus ex amigas, esta mañana en otro homenaje para las matadorcitas organizado por ella. La selección llegó muy temprano, las grandes ausentes, Gaby Pérez del Solar, Leila Chihuán y Cecilia Taid, quien aseguró que no fue invitada a este acto, ni tampoco al que hubo en Palacio de Gobierno. Para ese tipo de aprovechamientos no nos prestamos ni Gabriela Pérez del Solar ni yo. Dijo que no fue invitada, no la invitaron a Cecilia Taid. Está la carta. ¿La invitaron o no la invitaron? Acá están las invitaciones y ahí está el cargo, 3 de la tarde con 50 minutos. ¿Y por qué la está mentida entonces parte de ella? Cecilia Taid, Gabriela Pérez del Solar, Leila Chihuán no había nadie, la dejamos debajo de la puerta a las 3 y 50. Entre ellas se acusan de hacer poco por el deporte y más precisamente por esta disciplina, a pesar que son cuatro ex voleibolistas que llegaron al Congreso por sus triunfos en este deporte. Ciertos trascendidos aseguran que la bronca entre Taid y Uribe se inició cuando Uribe le ofreció a Taid una pensión de gracia debido al cáncer que padecía. Taid rechazó la propuesta, lo que habría generado la molestia de su colega. En noviembre del año pasado, los gestos e indirectas ya hablaban de una enemistad. Con Senaya van a cruzar la pista, van a ir a Palacio de Gobierno y darles el mensaje al presidente. Y como colofón, el flamante presidente del Congreso, Freddy Otárola, se convirtió en una tendencia en las redes sociales debido a las bromas que se tejieron por los tres errores que cometió en pleno homenaje a las matadorcitas. Pensó que premiaba al fútbol y no al volei y lo repitió en varias ocasiones. Jurecistas de las distintas vascadas que estoy seguro van a apostar por consolidar el apoyo del Estado al deporte en general y en especial al fútbol, al fútbol, al fútbol, al que todos nosotros hemos llegado al volei y al que todos nosotros hemos llegado a querer. ¡Gracias! Segundo error, dijo que la selección ganó en México 70 y no en Seúl 88. Yo recuerdo México 70, un día tan especial que emitieron un sismo, 80 mil muertos, pero el fútbol y el deporte nos dio la alegría y todos estamos Perú campeón. Así están las cosas en nuestro deporte y con nuestras congresistas. Esta tarde hablamos con Cecilia Taid y evitó pronunciarse. Asegura que este viernes buscará a Zenaida Uribe en el Congreso para decirle sus verdades. Y es que, según ella, le disgusta hablar a sus espaldas. Esto se pone bueno.